Mi papá nació el 27 de marzo de 1950, tuvo cinco hijos, tres de matrimonio y dos de por fuera, que le llamó nosotros es de padre, la cual hemos venido articuladamente con una excelente relación. Mi papá nació en el municipio de Riosucio, aquí fue comerciante, trabajó en la administración municipal en los años 70, 80, hasta el 90, cuando fue alcalde aladino, para ese entonces se desempeñó como motorista y otros cargos que utilizó en gobiernos anteriores que eran gobiernos de transitorio por militares, fue inspector de policía del mismo municipio, eso implica que tuvo una vida social, fue negociante, comerciante, tuvo cantina, tuvo negocio y fue agricultor. Un hombre de veras que en Riosucio fue especial, un hombre trabajador, un hombre aguerrido, luchador por su familia y por los paisanos, un hombre que le gustó el comercio, le gustó compartir sus tragos con la gente, sus buenas anécdotas. Huacuco era una persona correcta en sus cosas y también podíamos decir que era una persona como jodido porque él, el que no era amigo de él, que no era su entraña, él no lo acogía, pero el que era amigo de él, gozaba con él porque él cuando lo que tenía, lo ponía a disposición de que era amigo de él. Seferino era una persona muy extrovertida, una persona que el que trataba con él de buena manera, de buena manera se entendía. Seferino era una persona respetuosa sobre todo de los adultos mayores, yo lo conocía a él muy joven, quiso mucho a sus hijos, fue una persona que se dedicó hasta donde yo sepa a sus hijos, trabajadora, luchador. Seferino lo conocí yo trabajando desde jovencito y esa fue la vida de Seferino, le gustaba mucho su rumba, parrandero, toma tragos. Mi padre, a pesar de que era un tipo muy serio también, tenía su jojosidad y en ocasiones era muy romántico y amante del vallenato. Por ejemplo, a él le gustaba mucho la música de Diomedes, la música de Los Betos y de Farid Ortiz. Hay un disco que se llama Por Imaginación, un disco que le gustaba mucho y lo colocaba constantemente en su tasegar, un tipo que le gustó mucho el trago. Y el hombre decía, dentro de las focosidades de él, era que el día lunes no todo el mundo tomaba, porque el día lunes había que pagar el día. Eso quería decir que los que eran empleados no podían tomar porque tenían que ir a pagar el día. En el caso de él, que era un comerciante, que era un agricultor, entonces manifestaba que todo mundo no tomaba el lunes. Entonces eso es una anécdota, dijo Cosa, porque decía que quien tomaba el lunes era porque tenía su plata. Recuerdo tanto una vez que yo pasaba por la casa de él, él ahí tenía un negocio y estaba sonando una canción de Marcos Díaz, Lo Malo fue Quererte Más. Y yo iba para el colegio en ese momento y a él se le metió que yo debía quedarme a escuchar esa canción. Y fue tan así que tuve que quedarme alrededor de 10 minutos escuchando la canción de Marcos Díaz. Y posteriormente él me dio un abrazo y me dijo, sígase en la paz de Dios para su colegio. Y yo en realidad me fui para el Liceo de Sablos Sánchez, Córdoba, que era donde yo estudiaba en ese momento. Me acuerdo una vez que había un velorio. Entonces del velorio nosotros salimos. El velorio era un pariente. Fui, mi hermana, vámonos para donde Juan Lemos a tomarnos su cervecita. Vamos y venimos, vamos y venimos. Nos fuimos para allá y se nos olvidó del velorio, que estábamos en el velorio. Nos fuimos tan de largo que Huacuco se pegó una chupa y yo lo traía abrazado y se me cayó en un pantanero. Y yo a dónde buscaba para levantar a Huacuco y yo no podía con Huacuco. A eso venía pasando alguien, no recuerdo, y me lo ayudó a levantar hasta que lo traje a su casa. Porque nos chupamos allá, pero él más que yo. Una anécdota del señor Seferino, Huacuco, mi tío, que Huacuco tiene un motor 40 Yamaha de Elicer, que él decía el bogaduro. Entonces por eso le decían a Huacuco bogaduro. Ese motor todavía lo tiene en su casa, todavía lo conserva, todavía está ese motor ahí. Tiene más de 50 años. Hoy quiero manifestar que nosotros, como resuseños, siempre nos duele la partida de los seres humanos que tenemos aquí, los habitantes. Y más aún sentimos ese frío cuando se nos va la gente que de una u otra forma han dejado anécdotas en donde nosotros podemos, en un momento de ocio, recordarlas, contarlas y hasta reírnos. Ojalá mi Dios lo tenga en su santo reino y le pido como siempre a la familia que tenga mucha fortaleza, que tenga mucha tranquilidad y que él desde la gloria les dará mucha paz. Bueno, en este momento el núcleo familiar, el núcleo familiar, la verdad que se sienten allí y comunidad se siente un vacío enorme porque ese padre que fue un tipo ejemplar en nuestra vida, fue el motor. Hoy lo estamos extrañando demasiado, no es fácil asimilar nosotros todavía y de hecho no hemos asimilado la partida de él. No creemos que él está, no está con nosotros, pero hoy lo decía el padre, él partió hacia un mejor lugar en la cual eso a uno como que lo va reconfortando lentamente. Pero créame que todavía no hemos asimilado que nuestro papá ya no está con nosotros. Seguramente pasarán muchos años, cierto, mucho tiempo para ir olvidando eso, pero por el momento no hemos asimilado todavía que no está con nosotros ya.